Sekhmet, en la mitología egipcia, es la diosa de la curación, la guerra del arriente sol que sale en Egipto. Se la representaba con el cuerpo de una mujer y cabeza de leona, llevando un disco solar. Era fuerte y muy valiente. Su nombre significaba muchas cosas, como la que es poderosa, la que ama a Matt, la invisible, la terrible, la gran diosa madre, señora de la vida, la diosa del amor. Fue vista como la gran protectora de los faraones cuando los conducía a la guerra. Ahí, si estos morían, ella no los abandonaba, sino que se los llevaba al más allá. Ella también representaba el respeto de la monarquía. Por eso, cuando alguien se atrevía a rebelarse contra los dioses, Sekhmet se enfurecía y daba muerte a estos insolentes. Sekhmet fue creada por el ojo del dios solar, Ra, cuando éste miraba la tierra. También se la consideraba como una diosa aterradora, que cuando se enojaba, su rostro era feroz, pero cuando se tranquilizaba, tomaba la forma de la diosa Gata Bastet. Para sus amigos, ella podía evitar la plaga como curar enfermedades, siendo especialmente patrona de médicos y curanderos. Los egipcios, para poder estar bien, le ofrecían comida, bebida, le tocaban música y quemaban incienso. También tenía mucha relación con la diosa Hathor, ya que muchas veces esta diosa se transformaba en Sekhmet. Según la cosmogonía de Memphis, Sekhmet era esposa del dios Tapt, que es patrón de los artesanos, y madre del dios Nefertun. La diosa Leona también puede sanar las enfermedades que ella misma ha causado con su furia. Existe un texto funerario en el libro de la Vaca Celeste del Antiguo Egipto, donde muestra la ira de la diosa Sekhmet, relacionada con la destrucción de la humanidad. Cuando los dioses vivían con los humanos, siendo Ra el único soberano, hubo un intento de rebelión por parte de los humanos para desrocar al dios solar, quien no había comenzado su periplo diario a través del cielo. Esto era debido a que él ya estaba envejeciendo, y las personas lo veían muy débil, sin tener la capacidad de seguir gobernando. Por eso lo querían cambiar. Ra, al enterarse, decidió marcharse de Egipto, yéndose a las aguas de Nun, pero antes de eso necesitaba consejos de las demás deidades. Entonces Ra se encontró con ellos, para recibir sus consejos, y cuando le llegó el turno a su padre Nun, que es el océano primordial, este le dijo a su hijo, Ra, hijo mío, eres un gran rey, mantén tu trono y recuerda el miedo de la gente cuando tu ojo está sobre ellos. Deja libre a tu ojo, y ella golpeará a los rebeldes por ti. Suelta a Hathor, y los malvados integrantes serán destruidos. Ra hizo lo que su padre le pidió. De inmediato soltó sobre la humanidad a su hija Hathor, transformada en Sekhmet. Una hermosa leona con una furia devastadora, comenzó a arrasar a los enemigos con el calor destructor que tenía el gran sol. Todo el desierto se tiñó del ojo fuerte, como la sangre, mientras el ojo persiguía a los traidores y los mataba a uno por uno. Todo el desierto quedó cubierto de cuerpos. Cuando se detuvo, regresó satisfecha al hogar de su padre. El dios por un momento quedó complacido, pero más tarde empezó a temer por el poder destructor que había liberado sobre el mundo. El dios comprendió que había demasiado muerte, y decidió perdonar a la humanidad. Lo hizo porque tenía miedo de que su pueblo fueran exterminados, y si eso pasaba, ya nadie daría ofrendas a las deidades. Rápidamente, Ra ordenó a su hija suspender la matanza, pero ya era tarde, pues su ojo había probado la sangre y le gustaba. No había nada que la pudiera detener. El dios Ra no sabía cómo detener a Sekhmet, hasta que se le ocurrió un astuto plan. Pensó en ofrecer a su desatada hija una bebida que ésta sería incapaz de rechazar. La bebida era la cerveza de Egipto por excelencia. Hizo traer un pigmento rojo del desierto que fue molido en Memphis hasta convertirlo en un fino polvo. El pigmento rojo fue mezclado con cebada y se elaboraron 7.000 jajas de cerveza de color rojo sangre. Ra y los demás dioses inspeccionaron todo. Sekhmet estaba decidida a seguir con la matanza y acabar con el resto de la humanidad. Ella caminó hacia el desierto dispuesta a todo, pero Ra había hecho vaciar allí las 7.000 jajas de cerveza. Las arenas quedaron cubiertas de ese espumoso líquido rojo. La diosa Leona pensó que era sangre y se lanzó a beberlo sin mensura. Miró su bello rostro reflejado en el espumoso líquido y quedó en trance. Se olvidó de la humanidad, bebió toda la cerveza, quedó completamente confusa y regresó junto a su padre. Ahora ella se sentía satisfecha. Fue en ese momento en que Ra dio la bienvenida a su hija en paz. En una versión diferente del mito, es Pat lo primero que ve al despertar y al instante se enamora de él. Por este motivo, la cerveza era una bebida que le proporcionaba un enorme placer. Ra había logrado salvar a la humanidad, pues él los amaba mucho, pero se encontró con una tristeza enorme por lo que su pueblo había intentado hacer. Ya no quería gobernar la tierra, entonces el dios solar se subió sobre el lomo de la diosa Nut, transformada en la vaca celeste, Mehuet-Gueret, y ascendió al firmamento. De inmediato, Egipto comenzó a oscurecerse y los humanos se asustaron. Ellos le pidieron al dios quedarse, pero él no les escuchó. Desde ese día, empezó su periodo diario por el gran cielo. Viajará a través del cuerpo de su madre, la misma lo tragará en cada noche para darlo a luz en un nuevo día. El dios Thoth fue su sustituto nocturno. Sin el dios solar, la tierra iba a seguir necesitando un soberano fuerte. Por este motivo, Ra nombró a su hijo Osiris, rey de Egipto, y le encargó ocuparse de las ofrendas diarias que le correspondían. Así fue que estableció que el faraón fuera la única persona que pudiera actuar como intermedio entre los mortales y dioses. El único capaz de salvaguardar la mat, que era el orden universal y justicia. Los hombres vieron a Osiris y lo aceptaron como un verdadero rey. Él fue quien trajo prosperidad a Egipto. La humanidad comprendió también que era mejor no hacer enfadar a Hathor Sekhmet. Decidieron entonces darle ofrendas y sacrificios a la diosa, todos los días. Tal vez por este motivo, se llegó a conservar tantas estatuas de esta divinidad. De hecho, también es la diosa de la embriaguez, la que preside un ritual llamado la fiesta de la borrachera, que se celebraba en el Egipto greco-romano e incluía cerveza teñida con jugo de granada, baile, música y un consumo exagerado de alcohol. Todos bebían demasiado para imitar, según el mito explicado, la embriaguez que detuvo a la diosa y a su ira de destruir la humanidad. Lo mismo pasaba cuando se terminaba una batalla. Los egipcios pensaban que estas fiestas servían para evitar las inundaciones que se producían a comienzos del año. Cuando el nilo se teñía de arrojo por el limo, se creía que Sekhmet sofocaba las inundaciones bebiéndose el agua y salvando a la humanidad. Se sabe también que un faraón en particular pareció haber tenido una especie de obsesión con la diosa. Este fue Ameknopter III, padre de Ankenatón de la dinastía XVIII, que construyó cientos de estatuas de Sekhmet en el templo de Mut, conocido como Ixeru, al sur del gran templo de Amón en Karnak. Se piensa que había uno para todos los días del año y que se hacían ofrendas todos los días. En el templo de Mut, ella era llamada como señora del Ixeru. Los sacerdotes realizaban un ritual ante una estatua diferente, para aplacar su ira. Este es el motivo por lo que se han conservado tantas imágenes. La mayoría de las estatuas no muestran ninguna expresión ni dinamismo. Incluso había algunas estatuas que representaban a leones domesticados en los templos dedicados a Sekhmet en Leotopolis. En algunos templos se le ofrecía sangre de animales sacrificados con el fin de evitar su cólera. Las estatuas de Sekhmet sentadas la muestran sosteniendo el Ankh de la vida, pero cuando se la muestra caminando o de pie, por lo general sostienen un cetro formado a partir del papiro, al símbolo del norte del Bajo Egipto, lo que sugiere que estaba asociada principalmente con el norte. Sekhmet estaba representada por el calor abrasador del sol del mediodía. En este aspecto, a veces se la llamaba Nisert, que significaba la llama. Como resultado, esta temible deidad a veces también era llamada como la Dama del Terror, la Dama de la Pestilencia y la Dama Roja, porque tenía relación con el desierto. También había una estatua de Sekhmet donde se la mostraba vestida de rojo mirando hacia el oeste, mientras Bast estaba vestida de verde mirando al este. A veces se consideraba que Bast era la contraparte de Sekhmet, o gemelo según la leyenda, y en el festival de Hatur encarnaban la dualidad central de la mitología egipcia. Sekhmet representó al Alto Egipto, mientras que Bastet representó al Bajo Egipto. Sekhmet estaba estrechamente asociado con la realeza. A menudo se la describía como la madre de mages. El dios león, que era un patrón del faraón, y los textos de las pirámides de la Dinastía V sugieren que el faraón fue concebido por Sekhmet. Por ejemplo, un relieve representa al faraón Niusere, amamantado por Sekhmet. Este antiguo mito se refleja en los relieves del Imperio Nuevo en el Templo de Seti I, que representan al faraón siendo amamantado por Hatur, cuyo título es dueña de la mansión de Sekhmet. Por último, Ranset II, hijo de Seti, adoptó a Sekhmet como símbolo de su poder en la batalla. En los frisos que representan la batalla de Kadash, Sekhmet aparece en su caballo, con sus llamas quemando los cuerpos de los soldados enemigos. Si tienes alguna petición de algún mito, fábula, leyenda, historia antigua, o biografía de algún personaje antiguo para un futuro video, pueden dejarlo en la caja de comentarios que yo estaré anotando todas las peticiones. Esto es todo, mis oyentes queridos. Llegamos al final de esta mitología egipcia. Espero que les haya gustado este video. Les agradezco de todo corazón a todos por ver todo el contenido que comparto. Nos vemos en un nuevo video. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.